Bodegas El Vínculo acoge un nuevo concierto de la serie de espectáculos musicales integrados dentro del Festival Arte entre Gigantes. Concretamente, la actuación correrá a cargo del guitarrista bulense Pedro Mateo, considerado uno de los mejores dentro de su género musical. Mateo ha actuado como solista con la Orquesta de Radiotelevisión Española, la Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Nacional de Ecuador o la Sinfónica de las Islas Baleares, bajo la dirección de Fernando Bustamante, Alejandro Posadas, Adrián Leaper y Leo Brower, presentándose igualmente en importantes salas de Europa, Asia y América, como en la Philharmonie de Berlín o el Jordan Hall de Boston. Él también ha realizado grabaciones para las radios nacionales de España o Alemania y grabado varios CDs para Nasos y Eudora, en los que se puede escuchar como disfruta especialmente con la música de cámara. Afición que ha compartido junto a importantes músicos como Pedro Chamorro, José Manuel Losada, Joaquín Riquelme o Andrés Cebrián. Su éxito ha podido ejemplificarse en los reconocimientos que ha ganado como el Boston Guitar Fest o la 66ª edición del concurso Permanentes de Juventudes Musicales en 2009. Igualmente, en materia educativa, ha trabajado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y actualmente imparte estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y en el Catarina Gurska de Madrid. El espectáculo musical de mañana, titulado Bach Recital, contendrá diversas piezas de este autor alemán como la Cello Suite número 1, la Suite in C minor de la partita second, a violana solo senza basso, un concierto que dará comienzo a las 10 y cuarto de la noche y tras el cual habrá una cata de vinos en los jardines de la bodega El Vínculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!